Pues un mensaje al director de la Comisión Nacional del Agua, a Departamento de Asuntos Jurídicos, pues que asuman su responsabilidad y que pongan en orden, pues no propiamente al módulo 14, sino a la administración del agua en general. Hace falta mucha transparencia, mucha rendición de cuentas. Y bueno, es un problema álgido, es un problema que está en el día a día actualmente. Y bueno, también, ¿por qué no? Si en determinado momento este llamado no fuera escuchado. Pues así como se conduce el señor gobernador, ingeniero Jaime Bonilla Valdés, con esa firmeza en que está actuando ahorita en la recuperación de adeudos de agua, a través de su secretaría recientemente creada, la Comisión, la Secretaría del Agua, y también al secretario de la Secretaría de Alimentación e Inseguridad, que intervinieran, que intervinieran llevando a cabo ese trabajo de fiscalización y auditoría para que generara un precedente en la conducta administrativa, en la administración del agua. Lo que pasa es que nosotros tenemos escasos 11 meses, bueno, ya el año, de haber asumido la responsabilidad, y no hemos podido realizar la auditoría para contestar tu pregunta. No nos ha llevado a cabo. ¿Tienen algún estimado del daño que ha generado esta falta de transparencia? Pues, en estimado, en números, en pesos y centavos no, porque reitero, pues solamente una autoridad contable y fiscal puede determinar y dar la respuesta. Nosotros no estamos apuntados para ello. Aquí están los estatutos. Si se compraron los estatutos, no estuviéramos en esto. Dice el artículo 24, la administración estará a cargo de un consejo directivo integrado por un presidente, un secretario administrativo, un secretario de actas, tesorero y dos vocales, que somos los suplentes, que es el señor Vicente y su servidor. Y que también se dice que yo he firmado por la tesorera, ¿no es cierto? Ningún documento se ha firmado por la tesorera. Yo he firmado como miembro del consejo directivo, apoyando las decisiones de acuerdo al consejo que se hacen en los escritos, a donar o a quien sea. Nunca he firmado por ausencia, ni por la presidenta, ni un cheque, ni siquiera tenemos... Nosotros no tenemos el manejo de los recursos, lo tienen ellos. Y una autoconformadora, y los ingresos nunca estuvieron en modo. Y hay gente de nuestra directiva que estuvo en la asamblea anterior, digo, en la administración anterior, y nunca se supo esto. ¿Por la contadora Graciela? Pues era Graciela. Y el de maquinaria era el señor Pau. Pero eso, pues está documentado con una demanda para recuperar esos equipos. Ese equipo más bien, que fue la retroexcavadora, que se había vendido y se recuperó porque demandó el presidente. Y nada más con la firma de él, porque los demás miembros no quisieron firmar. Gracias. Gracias.